El grupo Televisa, a través de todas sus plataformas, informó que logró obtener los derechos de transmisión de los encuentros de chivas para televisión abierta, al respecto, el equipo de Ventaneando acudió a uno de sus expertos Luis García, quien de manera contundente explicó cómo fueron ellos los primeros en lograr la transmisión de los partidos de rojiblancos, el Dr. García, como suelen llamarle de Ho. Enclaró que a ellos no les inquieta la competencia, porque es un tema natural. ¡Suscríbete al canal!